Un recorrido lleno de tradición, devoción y cultura. Cada año se lleva a cabo el famoso recorrido de actores y romanos por las principales calles de Santiago Tilapa Estado de México. Algunos descalzos, otros con sandalias y ante la mirada de las personas que se acomodaron a los costados de las diferentes calles que observan a los que integran el Concilio 2024. Santiago Tilapa Estado de México, México vive hoy, vive lo tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Originalmente la cruz puesta en el centro del pretorio no fue pensada para nuestro Señor Jesús. Había otro hombre que debía ser supuestamente ejecutado en esa cruz, pero Jesús tomó su lugar haciendo aquí una lección espiritual. Barrabás es llamado un preso sedicioso, ampliamente conocido y que se hablaba mucho de él. El nombre Barrabás es un término arameo que significa hijo del Padre. Muchos judíos esperaban a un Mesías para que los libertara del yugo romano. Cuando fue evidente que Jesús no era un salvador político, ellos lo condenaron y soltaron a Barrabás y aunque Barrabás no fue a la cruz, el verdadero hijo del Padre sí lo fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Adiós! 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 Adiós!